Y vamos a comenzar con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Ya, pero no se ve todavía la presentación. Perfecto, ya. Listo, perfecto. Les pido, por favor, que las personas que se encuentren en sala, si les hicimos nuestros micrófonos, al final de la conferencia se va a dar un espacio para que despejemos todas las dudas y preguntas que tengamos. ¿Listo? Entonces, como les comentábamos al inicio, este es un plan de negocios realmente revolucionario, es la revolución del mercadeo en red sobre plataforma. Antes de comenzar como tal con la presentación y comentándoles quién es Atomy, vamos a comenzar con este maravilloso lema que es la identidad de cada uno de nosotros, cada uno de los atomianos que realizamos con todo el corazón este maravilloso negocio. Para el lema yo voy a explicar cómo va a ser la dinámica y cuando cuente hasta tres, quiero que por favor todos los que nos están en sala en este momento, las 32 personas que se encuentren en sala conmigo, repitamos el lema. ¿Listo? Vamos a cerrar el puño de la mano derecha, vamos a colocar el brazo frente a los otros y cuando decimos apreciar el espíritu, mantenemos el brazo cerca de nosotros. Cuando decimos gestionar la visión, estiramos el brazo. Seguir sobre la fe, lo recogemos nuevamente y servir con humildad, lo estiramos. Para terminar con tres fuertes y victoriosos, vamos, vamos, vamos. Entonces le voy a pedir al favor a todas las personas que se encuentren esta noche conmigo y las personas que quieran acompañarnos, las personas nuevas que se encuentren en sala, prendamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras, si es posible. Y a la cuenta de uno, dos, tres, acompáñenos. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad. Vamos, 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 aplauso para todas las personas que se encuentran aquí. Bienvenidos a esta maravillosa conferencia, esta maravillosa noche de éxito, ahora sí, sin más preámbulo. Mi Daris, querida, la sala es tuya. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero pedirles disculpas porque no puedo mostrar mi cámara, porque mi internet está muy lento y no me permite mostrarla. Quiero comentarles qué es Atom. Atom es una compañía de Corea del Sur en expansión global, con un sistema de mercado de plataforma que distribuye productos premium al menor precio posible, siendo pionero bajo este concepto único en el comercio online. Además, quiero presentarles a nuestro presidente y fundador. Su nombre es Han Gil Park. Han Gil Park, en 1992, inició en Marketing Australia Network. En 1995, empezó su proyecto con éxito. En 1999, recibió el premio Platinum Award por Network Marketing Corea y se convierte en el primer presidente del Club de Líderes de Network Marketing Corea. En el año 2000, empieza un negocio en línea llamado iamcorea.com, con 100.000 productos en línea, no teniendo mucho éxito, debido a que para este momento, la tecnología, el internet, los celulares de alta gama no eran tan conocidos como en estos momentos. Por eso este señor fracasó totalmente, quedó en la total ruina. Pero, surge de la nada en el 2009, trayendo Atomi a nosotros. En el 2013, se convierte en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencias de Alimentos. En el 2015, inicia como vicepresidente de la Asociación Mercadeo en Red de Corea. Y en el 2019, es nombrado vicepresidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea, KDSA. ¿Quiénes nos respaldan? Nos respaldan dos grandes institutos. CAERIS, que es el Instituto de Energía Atómica de Corea con Tecnologías Patentadas. Y COLMAR, que es el instituto encargado de producir los más prestigiosos productos del mundo, valga la redundancia. ¿Seguimos? Les voy a explicar un poquito cómo manejamos este proceso. CAERI es el instituto, como les venía diciendo, encargado de investigar y desarrollar todos los procesos que manejamos. Con nuestros productos. Luego, se lo pasa a COLMAR, que es el instituto encargado de fabricar productos de belleza, de salud, de nutrición. Y de aquí, donde aparece Atomi con un gran papel. Se encarga de distribuir a través de nuestra tienda virtual, todos estos maravillosos productos que ya algunos hemos conocido. ¿Qué productos manejamos? Manejamos productos de primera necesidad y de consumo masivo que todos necesitamos en nuestros hogares. ¿Qué tipo de productos? Productos para el cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar, alimentos. A una calidad absoluta, con un precio absoluto. Son precios increíblemente justos para la calidad de estos productos, porque son productos premium, productos únicos, productos que no los vamos a encontrar en ningún supermercado. Además, en Atomi manejamos dos grandes estrategias. La primera de ellas es el Global Sourcing, Global Cell, que es una estrategia que le sirve a Atomi para expandirse globalmente, adquiriendo productos de todo el mundo que cumpla con nuestro estándar de calidad absoluta y precio absoluto. Para luego ser distribuidos a través de la red de distribución global bajo la marca Atom. Aquí les tenemos estos grandes ejemplos. La pasta dental de Corea, el aceite de aguacate de México, el complejo B de Estados Unidos y el café negro arábico, que es una combinación entre el café de Brasil y el café de Colombia. Además, contamos con esta otra estrategia, MASTIS, que viene de la combinación de dos palabras en inglés. MAST que significa público y TIS que significa prestigio para las masas. MASTIS significa prestigio para las masas. Atomi ofrece los mejores productos del mundo a un precio asequible. Esta filosofía responde al más preciado deseo del consumidor y representa para Atomi la calidad de su éxito. Además, en Atomi contamos con una aplicación que podemos llevar a todas partes, porque tú la puedes descargar en tu celular, en tu tablet, en tu computador. Y ahí vas a tener tu oficina. Vas a poder inscribir desde ahí, vas a poder ver nuestra tienda, nuestros videos de capacitación. En fin, vas a tener tu oficina en tu bolsillo a un clip de ti. ¿Por qué comenzar con Atomi? Atomi no tiene costos de inscripción, sin cuota mensual o anual, sin cargo adicional por compras en línea, sin compras mensuales obligatorias. Nuestros puntos personales se acumulan, nuestros puntos grupales se acumulan hasta que tú puedas cobrar tu primera comisión. Porque cuando se compra por deseo y sin obligación, desarrollamos un negocio para toda la vida. A nadie le gusta ser obligado a algo. Cuando nos obligan, se vuelve tedioso, se vuelve incómodo, se vuelve... Nadie quiere hacer lo que está obligado a hacer. Aquí en Atomi es una maravilla trabajar, porque compras cuando tú quieras, lo que tú necesites, en lo que tú necesites, cosas para tu hogar, o si quieres dedicarte solamente a vender los productos. Actualmente nos encontramos en 18 países y en más de 54 países en preapertura. Somos una empresa en expansión global, lo que quiere decir que tienes todo el mundo para trabajar. Es una oportunidad de ser pionero, no solamente en tu país, sino en el mundo. Si nos fijamos en esta diapositiva, podemos ver que solamente en América Latina están aperturados Colombia y México. Así que tienes todo el resto de Latinoamérica, países como Chile, Ecuador, Argentina, Perú, para trabajar, porque son países que están en proceso de preapertura. Pero además puedes trabajar en México y Colombia que ya están aperturados. Pero además tienes el resto del mundo que todavía no ha sido aperturado, muchos países que todavía no han sido aperturados para trabajar. Tienes esa gran oportunidad de iniciar tu negocio. El límite es el cielo, me lo enseñaron en una pasión y desde ahí nada me detiene, porque sé que este es un negocio maravilloso. He conocido personas maravillosas de todo el mundo, así que ánimo, estás aquí por un propósito, por una bendición. Entonces yo te invito para que empieces a trabajar en este negocio. Además, en Atomy contamos con un sistema binario. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes trabajar en dos equipos, un equipo al lado izquierdo y un equipo al lado derecho. Y que además puedes ganar por cada una de estas personas que tú vas incluyendo. O que de pronto hay personas que no conoces, pero que tú también vas a ganar por cada una de esas personas. La ganancia es ilimitada, pero además es mundial. Es un negocio en donde, como te decía anteriormente, puedes trabajar en todos los países que están aperturados y en los 54 países que se encuentran en proceso de apertura. Para la siguiente diapositiva, Alejandra va a seguir con el tema. Daris, muchísimas gracias por esa exposición tan maravillosa. Bueno, ya creo que todas las personas novitas que se encuentran en Sara se dieron cuenta de parte de los maravillosos beneficios que tiene esta maravillosa compañía. Realmente es una empresa que rompe absolutamente todos los esquemas y rompe con todos los paradigmas que nos hemos encontrado tradicionalmente. No tenemos excusa. Como dice Daris, la meta es el cielo. Bueno, ¿cómo vas a empezar a ganar a través de Atomy? ¿Cómo vas a empezar a generar ganancias? A través de algo que se llama puntos de valor o PV. Los puntos de valor es un puntaje específico que la compañía le asigna a cada uno de los productos de Atomy. Ojo, este puntaje es muy diferente al precio en cada una de las monedas dependiendo en el país de que nos encontremos. El puntaje de valor, como vemos acá en pantalla tres ejemplos, no va a variar de país a país. En cambio, el precio del producto en moneda, en la moneda de cada uno de nuestros países, va a variar dependiendo del cambio de moneda respectivo. Tenemos dos clases o dos tipos de puntos de valor. Los primeros son los puntos de valor personal. Es ese puntaje que tú vas a realizar a través de tus compras. Como lo dice Daris, comprando qué? Mira lo que tú necesites, lo que tú desees consumir o lo que tu hogar esté requiriendo en el momento. Vamos a activarnos con 10.000 puntos de valor. ¿Cuántos son 10.000 puntos de valor? Vamos a hacer un aproximado, no voy a decir que esto es siempre exactamente igual. No, porque como nos dimos cuenta en la anterior lámina, el puntaje de valor no tiene nada que ver con el precio. Este puntaje va a variar dependiendo del producto que tú quieras adquirir. Entonces, un aproximado, para que nos hagamos una idea, de 10.000 puntos de valor puede oscilar entre los 70.000 pesos colombianos y los 100.000 pesos colombianos. En dólares aproximadamente, ¿cuánto es? 20, 25 dólares aproximadamente. Como digo, es un aproximado. Este puntaje de valor tiene características específicas. Daris las mencionaba ya anteriormente. No generan comisión por sí solos. Es decir, aunque yo necesito consumir, obviamente porque como vas a recomendar un producto que tú no conoces, no van a generar comisión por sí solos. Tienes el beneficio de utilizar los mejores productos a nivel mundial, al mejor precio del mercado. Adicionalmente, este puntaje se va a acumular en todas las compras. Es decir, si el día de hoy yo realizo mi primera compra, el siguiente mes yo no realicé compras porque es que todavía tengo productos. Esa es otra ventaja. Los productos duran muchísimo. No pasa nada. Ese puntaje se te va a quedar ahí y en tu siguiente compra se va a ir acumulando con el puntaje que tú ya hiciste, como veníamos hablando en el ejemplo el día de hoy. Y no se eliminan nunca ese puntaje. Aparte de que se te va a acumular en todas las compras, tú puedes durar un porcentaje o un tiempo limitado, perdón, un tiempo determinado en no pedir ningún producto y ese puntaje no se te va a eliminar nunca. Listo. Siguiente puntaje de valor. Siguiente es el punto de valor grupal. El punto de valor grupal, como su nombre lo dice, es aquel puntaje que tienen o que realizan tus organizaciones, el grupo izquierdo y el grupo derecho. Daris en una lámina hablaba de que el grupo era ilimitado, lo que quiere decir que ese puntaje grupal se va a acumular, todo el puntaje de todas las personas que hagan pedido, que realicen compras de los productos de Atomy, en el grupo izquierdo y en el grupo derecho. Se va a acumular de forma ilimitada. Se acumulan en todas las compras del grupo. Vuelvo y repito, todas las personas que compren en el grupo izquierdo, eso te va a apuntar para ti y todas las personas que compren en el grupo derecho, independientemente de cuántos niveles tengas, si tienes 100, 200 líneas, 300. Si una persona compra por allá en el nivel 300, eso te va a servir a ti. Y no se eliminan hasta que te paguen al menos una comisión por ese puntaje. Es decir, ese puntaje se te va a ir acumulando hasta que seas apto o apta para comisionar. Ahí vienen nuestras dos condiciones para poder comisionar los dos tipos de puntos de valor. Ahora sí, vamos a entrar a lo que sería el tipo de comisiones en la compañía. Tenemos dos clases de comisiones. La primera, la comisión general. Y vuelve y juega. Empiezan las dos condiciones. Primera condición, yo haber consumido o haber tenido un puntaje mínimo de 10.000 puntos de valor. ¿Comprando qué? Lo que tú quisiste o lo que necesitas en tu hogar. Tus organizaciones, equipo izquierdo y derecho, tienen que tener un acumulado mínimo, ambos equipos de 300.000 puntos de valor. Todo el equipo izquierdo y todo el equipo derecho. Eso no se hace una persona, no hacen dos personas, hace toda la organización. Importan las personas que consumen. ¿Eso cuánto genera? Automáticamente yo genero 70.000 pesos colombianos o 20 dólares. Vamos a ver un ejemplo práctico para que nos demos cuenta cómo es este tipo de comisión y por qué se vuelve interesante la comisión. Tengo 10.000 puntos de valor, que es lo mínimo que necesito yo para poder empezar a comisionar. Mínimo 10.000 puntos de valor. ¿Comprando qué? Lo que tú quieres. Mi equipo izquierdo y mi equipo derecho, cada uno de los equipos, tiene 300.000 y 300.000 en puntos de valor. Si se dan cuenta, hay algunos círculos que no tienen ningún puntaje, no tienen ningún valor. Son personas que no compraron, no pasa absolutamente nada. ¿Qué puntaje se suma o qué te cuenta a ti? El puntaje o las personas que hicieron compras, que van a probar los productos. Independientemente en qué nivel se encuentren o si las trajiste tú o alguien de tu equipo. Automáticamente en este punto ya genero 70.000 pesos colombianos o 20 dólares. Supongamos que eso pasó hoy miércoles. Para mañana jueves, como ya soy apta para comisión, ya cumplí las dos condiciones, automáticamente para mañana jueves, estos dos marcadores me vuelven a cero. Pero mira, tu puntaje personal se mantuvo. Digamos que hoy jueves mi organización hizo un poquitico de compras, hubo personas diferentes que compraron porque mis equipos están bastante grandes. Y para el viernes, otra vez, se volvieron a acumular el equipo izquierdo y el equipo derecho, cada uno de los equipos 300.000 y 300.000. Mira, ya aquí, en una semana, comisionaste dos veces por 20 dólares. Es decir, el miércoles y el viernes comisionaste cada uno de los días 20 dólares. Lo que quiere decir que cada vez que mis equipos tengan estos movimientos, yo voy a generar esta comisión. ¿Cuántas veces tuve que comprar? Lo que tú requeriste solamente una vez. Porque recuerda que nada más vamos en 10.000 puntos de valor personal. Lo que quiere decir, si son cinco veces al mes que mis equipos realizan estos movimientos, ya no estamos hablando de 20 dólares. Estamos hablando que me gano 100 dólares en el mes. 350.000 pesos colombianos. Multipliquemos. Ya son 20 veces al mes. 400 dólares o más de un millón de pesos aquí en Colombia. Y eso ya se empieza a volver muy interesante. ¿Cuánto consumí? Los 10.000 puntos de valor. Pero resulta que tú no te vas a quedar ahí. Tú vas a seguir consumiendo y vas a seguir probando los productos porque te vas a enamorar de ellos en la plena seguridad que es así. Ya tienes un acumulado de 300.000 puntos de valor personal. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que tú lo hayas dispuesto. Dependiendo de tu bolsillo y de tus necesidades, de las necesidades de tu hogar o de lo que tú quieras consumir. Depende única y exclusivamente de eso. Recuerda que las compras personales que tú vayas haciendo, ese puntaje de esas compras se van acumulando cada vez. ¿Listo? Que tú realices alguna compra. mis organizaciones vuelven a tener el mismo movimiento, 300.000 y 300.000 y automáticamente la comisión se me triplica. Ya no recibo 20 dólares sino recibo 60. Y esta dinámica se vuelve a repetir. Volvamos al mismo ejemplo que hicimos ahorita. Cada vez que mis equipos realicen estos movimientos, este movimiento, ambas organizaciones, voy a generar 60 dólares en ganancia. Continúo. Resulta que yo sigo creciendo al igual que mis organizaciones. Eso es una bola de nieve que cada día va creciendo más y más. Y obviamente yo no voy a dejar de consumir los productos que a mí me están generando un residual, una ganancia muy interesante. Ya tengo un acumulado personal en 700.000 puntos de valor. Mis equipos tienen exactamente el mismo movimiento. Toda la organización izquierda y toda la organización derecha. Ojo, no solamente las personas que tú traes sino las personas recomendadas por tus equipos y tus líderes. Ya automáticamente mi comisión es de 120 dólares que no me los puedo ganar cuántas veces mis equipos realicen estos movimientos. Entonces multiplica cuántas veces a la semana cada 15 días o al mes te quieres ganar este monto de dinero. Continuamos creciendo. Ya llegamos a un monto personal en puntaje de valor de 1.500.000.000. Mis organizaciones tienen exactamente el mismo movimiento. 1.500.000 lado derecho, 1.500.000 lado izquierdo. Automáticamente mi comisión aumenta a 240 dólares. Vuelve y juega que me lo puedo ganar cuántas veces mis equipos realicen estos movimientos. ¿Que yo tengo que seguir comprando todos los meses? No. Tu comportaje personal se va acumulando dependiendo de las compras que tú vayas haciendo en el tiempo que tú dispongas y nadie te está presionando. Cuando llegamos a 2.400.000 en puntos de valor personal pasa algo supremamente interesante que solamente ocurre aquí en Atom. La compañía te dice stop. Mira, ya de aquí en adelante no es necesario que realices más compras bajo tu código. Ya llegaste al límite en puntos de valor personal. Ya de aquí en adelante no te vas a pasar de acá. Simplemente es necesario que compres un producto al año para que la membresía no se te cancele. Ahora, ¿qué tienes que hacer con esas compras personales que tú necesitas de los productos de tu hogar? Porque es que tú no vas a dejar de consumir Atom. La vas a hacer debajo de alguna de las personas de tu organización para que ese puntaje no solamente le ayude a esa persona sino en cadena empiece a ayudar a todo el mundo de ahí para arriba. No solamente a ti y a esa persona que le colocas el puntaje. Entonces, mira lo bonito. Aquí realmente sí existe apalancamiento. Mis organizaciones. Ya la organización izquierda y la derecha tienen un puntaje acumulado de 2 millones 400 también y automáticamente eso me genera 360 dólares de comisión. Vuelvo y juega cuántas veces te quieres ganar a la semana, al mes, 360 dólares. Sigo con el mismo puntaje de valor personal, 2 millones 400. Mis equipos, me enfoco netamente en ellos, ya no tengo que preocuparme por puntaje personal, ya llegué al límite, al tope máximo que me pide la compañía. Mis equipos, el izquierdo y el derecho ya automáticamente ellos empiezan a generar un volumen muy muy grande, son 6 millones en el equipo izquierdo y 6 millones en el equipo derecho, lo que me genera una comisión de 600 dólares. Aquí en Colombia son más de 2 millones de pesos. ¿Cuántas veces te quieres ganar a la semana 2 millones de pesos? Yo creo que a todos aquí en Colombia nos cae como perlas, como decimos acá. Listo. Siguiente nivel, sigo en 2 millones 400 puntaje de valor personal. Mis equipos tienen un acumulado toda la organización izquierda y la derecha de 20 millones en puntos de valor. Ya automáticamente genera un comisión mil dólares. ¿Cuántas veces te quieres ganar mil dólares o más de 3 millones de pesos colombianos? Llegamos al último escalafón de la comisión general. Si se dan cuenta, continuamos con 2 millones 400 puntos de valor personal y mis equipos ya han crecido tanto que generan un puntaje de 50 millones y 50 millones en cada una de las organizaciones. Automáticamente soy apta, soy apto para generar mil 200 dólares en comisión. Aquí en Atomi decimos que todos, absolutamente todos, independientemente en qué tiempo ingresamos o conocemos la compañía, todos tenemos las mismas oportunidades. Resulta que Atomi nos pone un límite en cuanto a ganancias mensuales en esta comisión general, es decir, la comisión que acabamos de ver anteriormente. El límite que yo me puedo ganar en comisión general es de 50 mil dólares al mes y yo creo que 50 mil dólares a cualquiera le cambian la vida. Esto hace que Atomi nunca en los casi 12 años que lleva de existencia la compañía nunca haya tenido que cambiar el plan de compensación ni un solo punto ni una sola coma. Esto es muy poco usual en las compañías de mercadeo en red. Los que conocemos esta industria sabemos que esas compañías suelen cambiar sus planes de compensación para desafortunadamente no precisamente beneficio de sus socios, sino simplemente para colocarles más candados y que ese alcance de comisiones sea más difícil cada vez. Atomi es todo lo contrario, nos presenta exactamente las mismas oportunidades, es decir, si esta noche tú decides comenzar el negocio, te aseguro que tienes las mismas oportunidades que la persona que ingresó hace 5 o 6 años o yo que ingresa algunos meses atrás. El segundo comisión, la segunda tipo de comisión son los niveles de maestría. Estos niveles de maestría resulta que son un acompañamiento a tu camino al éxito. Aquí en Atomi pasa algo muy muy particular, los que somos líderes de Atomi y los que trabajamos con esta compañía tenemos que quitarnos nuestros zapatos y colocarnos en los zapatos de nuestros líderes porque para tener éxito nosotros nos toca ayudar a nuestros líderes a alcanzar su propio éxito personal y a continuación lo vamos a ver. La noche de hoy de los 7 niveles de maestría vamos a hablar en profundidad de los dos primeros Sales Master y Diamond Master. Si entiendes estos dos niveles vas a entender de aquí en adelante toda la dinámica de los niveles de maestría. ¿Cómo llego a Sales Master o Maestro en Ventas? Vuelvo y juega dos condiciones. Primera condición tengo que tener un puntaje personal mínimo de 700.000 puntos de valor. Mi organización izquierda y la derecha tienen que llegar a un puntaje mínimo de 2.500.000 en puntos de valor grupal. Ojo, toda la organización recuerda que no son dos, tres personas no es la primera persona que te incorporas en. No. Toda la organización izquierda y toda la organización derecha. En la anterior comisión no teníamos tiempo límite para llegar a cada uno de los escalafones o rangos de la comisión general. Aquí en los niveles de maestría sí va a aparecer algo que se llama ciclos de desafío. Los ciclos de desafío son dos límites de tiempo que nos da la compañía al mes para yo alcanzar cada uno de los niveles. Esto aplica para todos los siete niveles de maestría. Entonces, estos ciclos de desafío son del primero al quince y del dieciséis a fin de mes de cada mes. ¿Cuánto gana un Sales Master? Aproximadamente dos mil dólares y aquí en Colombia es un aproximado de siete millones de pesos colombianos. Adicionalmente, aparte de este jugoso bono que te vas a ganar como Sales Master, la compañía la primera vez que vas a llegar a este nivel te va a dar dos kits de Defend y un kit cuatro pasos pertenecientes estos dos productos, estos dos sets a nuestra maravillosa línea de belleza. Diamond Master, ¿cómo llego a ser yo un maestro diamante? El segundo escalafón, la segunda maestría de Atom. Tengo que tener un puntaje mínimo personal de millón quinientos en puntos de valor, mi grupo izquierdo y mi grupo derecho. Aquí empieza a cambiar un poco las condiciones. Ya tengo que tener en mi organización izquierda y mi organización derecha mínimo en cada una de las dos organizaciones dos Sales Master, es decir, coger a dos líderes de cada uno de mis equipos y ayudarlos a llegar a la posición en donde yo me encuentro, la primera posición Sales Master. Cuando esto ocurre, ya mis ingresos mensuales oscilan entre los cuatro mil dólares o los catorce millones de pesos aquí en Colombia. Cuando llego a este nivel, la compañía me vuelve a repetir el bono en productos, dos kits de Defend y un kit de cuatro pasos cuidado nocturno y adicionalmente me da una herramienta maravillosa para yo poder seguir creciendo en mi negocio. Me regala un iPad. Vuelvo y juega los mismos, la misma condición, los ciclos de desafío del primero al 15 y del 16 a fin de mes. De aquí en adelante, como yo te decía, la dinámica es exactamente la misma. Literalmente, yo tengo que ayudar a mis líderes a alcanzar su éxito, es decir, a llegar a los diferentes rangos de las diferentes maestrías para yo de esa manera también ascender. Esa es la única forma. Si tú aquí no te enfocas en tus líderes, no te enfocas en el éxito de ellos, pues realmente solo nunca vas a llegar al tan deseado Imperial Master que es nuestro último escalafón. Cuando llegamos a ser Sharon Rose Master es porque yo tengo un acumulado de puntos de valor personal de 2 millones 400. Recordemos lo que dije anteriormente, 2 millones 400 es el límite en puntos de valor personal que tú requieres aquí en Atomy. Es decir, de aquí en adelante ya no necesitas más puntaje de valor personal, únicamente tienes que comprar al menos un producto al año, el más económico si lo deseas, para que la membresía no se te cancele. ¿Qué necesita adicionalmente? Un Sharon Rose Master. Vuelve y juega a ayudar a sus líderes que esos Sales Master que traía, dos al lado izquierdo y dos al lado derecho se conviertan en Diamond Master. Siguiente escalafón, Star Master, puntaje personal 2 millones 400. En cuanto a mis organizaciones, necesito que esos Diamond Master que tengo se conviertan en Sharon Rose Master. Royal Master, puntaje personal 2 millones 400. Mis organizaciones, necesito que esos cuatro Sharon Rose Master se conviertan en Star Master. Lo mismo, para Crown Master necesito que esos cuatro Star Master se conviertan en Royal y para Imperial necesito que esos Rogers se conviertan en Crown. Tengo que ayudar a mis líderes a subir cada uno de los escalafones. Si no, no vas a alcanzar el éxito. En cada uno de los escalafones, cuando yo llego por primera vez a cada una de las maestrías, la compañía me va a dar también bonos y premios. La diferencia es que a partir de Sharon Rose Master ya no me da productos la compañía. La de allá me va a empezar a dar premios mucho más jugosos. Ya es dinero en efectivo, ya son viajes para mi pareja o para compartir con mi familia, ya son carros de lujo. Inclusive, cuando llego a Imperial me dan una oficina secretaria y hasta mi propio chofer. ¿Cuánto es el ingreso aproximado mensual desde Sharon hasta Imperial? Un aproximado de entre 10 mil dólares a 50 mil dólares, pero hemos tenido testimonios de Imperial que los 50 mil dólares lo pasaron hace muchísimo, muchísimo tiempo. Están ganando muchísimo más que eso. Ahora, uno de los premios, uno de los bonos que todos soñamos alcanzar cuando llegamos a Imperial, todos soñamos con esta imagen que tenemos en pantalla. La primera vez que nosotros llegamos a Imperial Master, el último escalafondo de nuestra compañía, Hangheel Park, en un escenario como de ensueño, nos va a entregar en un montacargas dentro de una caja de cristal como la que ustedes ven en estas tres imágenes, un millón de dólares. Es algo que parece mentiras, ya actualmente en la compañía tenemos siete personas que ya han vivido y han pasado por esta maravillosa experiencia. En tan solo los años que tenía Atomi de haberse fundado ya siete personas son Imperial Master, siete personas han alcanzado la plena y total libertad financiera, esa libertad financiera que todos deseamos. Siete personas que nos dicen que realmente eso sí es posible y esto sí se puede alcanzar. Una de las cosas más bonitas adicionalmente a todo lo que ya hemos hablado anteriormente que tiene este negocio es que es un negocio heredable hasta por tres generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo en este momento no tengo hijos, pero el día que yo llegue a tener a mis hijos, ese día yo voy a poder heredarles esta maravillosa oportunidad a ellos y a su vez ellos van a poder heredársela a sus hijos, es decir, a mis nietos. Tres generaciones enteras se van a beneficiar de esta gran bendición porque es que no hay otra palabra, esto realmente es una bendición. Ahora, nos pongámonos a pensar qué le queremos dejar a nuestras familias, qué le queremos dejar a esas futuras generaciones y más sobre todo en situaciones específicas como por ejemplo de la que estamos viviendo aquí en Colombia que es una situación bastante compleja, qué le queremos dejar a esas personas que vienen en un futuro. ¿Qué más que esta maravillosa bendición? Resulta que si el día de hoy tú llegas a tomar la decisión, que espero que así sea, de emprender este maravilloso negocio, de emprender este gran camino con cada uno de nosotros, resulta que no estás solo, no estás sola. Atomi tiene un sistema de éxito grandioso que nos permita a cada uno de nosotros independientemente de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento y de nuestro poder adquisitivo tener éxito. Todos aquí podemos tener éxito, solamente necesitamos determinación y constancia. Este sistema de éxito consta de Centro de Educación, Corea Tour, Academia del Éxito, One Day Seminar y adicionalmente como equipo de Atómicos al Éxito te brindamos conferencias diarias y capacitaciones diarias. Y obviamente ese acompañamiento y esa ayuda diaria que tú vas a necesitar de aquí en adelante. Todo lo que tú necesites tienes apalancamiento y apoyo de tu equipo de trabajo, no solamente de tu auspiciador, es decir, la persona que te invito esta noche, sino de todos los líderes que conformamos Atomi. Somos una gran familia, así que te invitamos a pertenecer a esta maravillosa empresa. Ya para terminar, es hora de tomar decisiones. Si realmente tú quieres tener un cambio en tu vida, hombre, toma una decisión y que esa decisión te lleve a tomar una acción. Si no tomas una acción, no esperes cambios reales en tu vida. Entonces pregúntate, ¿tú deseas seguir como un consumidor tradicional o por el contrario, te quieres convertir en un consumidor inteligente y en un empresario triunfador? Muchísimas gracias para las 36 personas que se quedaron conmigo hasta el final. Vamos a dar el espacio para todas las personas que tengan dudas y preguntas, así que los invito por favor a conmigo. ¡Suscríbete!